El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala O matelano de samba Romalea simpala I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see you 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 in the sky My, my, my El amor me quema La musica suena La noche de cristales Beleza el cela Romalea simpala O matelano de samba 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 Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor ¡O maléa sin pala, o matelano de samba! ¡O maléa sin pala, o matelano de samba! ¡O maléa sin pala, o matelano de samba!